Música Yo era cuantas noches seco y maltratado Era simple hierba que crece donde quiera Alimento de aves y también pisoteado Hasta que vi ese hermoso árbol cantado A mi lado y me dijo ¿O te gustaría ser una de mis ramas? Te invito a unirte a mi tronco y su mano ¿Cuál milagro me levantó? Cristo es el amor que da la vida Hoy soy una dama de él Si el viento me desprende lo viviré Tengo que aferrarte a él Quiero hablar fruto, fruto en abundancia Pero si me fueras de él Muy prontamente sé que me secaré Tengo que aferrarte a él Cuando alguien nace de nuevo en Jesucristo Yo soy unirte a ellos Que un valor se va con amor que se ve Tú no te das cuenta Tú no te das cuenta Ni sientes ni ven Pero él te observa bien Desde que fuiste un hermoso capullo Hasta que al máximo llegaste a crecer De pequeño y verde A mediano ser Hasta tu hermosa madurez Cristo es el árbol que da la vida Hoy soy una dama de él Si el viento me desprende lo viviré Tengo que aferrarte a él Quiero dar fruto, fruto en abundancia Pero si me fueras de él Y prontamente sé que me secaré Tengo que aferrarte a él Y que aferrarte a él Que un golpe de él Tengo que aferrarte a él Tengo que aferrarte a él No.